El servicio electoral CERVEL atendió en Gualañé el pasado 22 de marzo, en la Casa de la Cultura, ubicado en Libertad de Quinarra, Suiz. Allí se realizaron diversos trámites como cambio del registro electoral, cambio de domicilio y eliminación del partido político, presentando solamente la fotocopia de su grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!